Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy contaremos cuando Minecraft, bueno el día del día de hoy se va a tratar de terminar la zona normal, y bueno a ver como nos va, déjame en cambio primera persona y comenzamos Bueno comenzamos, como pueden ver ya compuse aquí, puse las escaleras y coloque antorchas y como pueden ver ya quité la montaña que había aquí y también el torché y ahora ya se ve mejor y bueno aquí arriba como pueden ver ya coloque las vallas y como puse aquí por cierto me hace falta unas escaleras vamos a ver si lo podemos hacer ya tenemos 4 escaleras muy bien así, ahí está tapamos aquí un mientras y bueno ahora si nos dedicamos a lo que se trata del video vamos a ver si ya se acabo de muy bien a ver si nos alcanza con este cristal y 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 Bueno, aquí está todo bien Perfecto Y así es como quedó ¿Qué les parece? Queda bien, ¿no? Nada más que ya me acordé de algo ¿Qué? 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 I? I? ¿Qué? ¿Qué? muy bien colocamos más agua muy bien ponemos esto aquí y y y y y y Muy bien No tenemos agua aquí Lo siento oveja pero no te quería salir No tenemos agua aquí Lo siento vaca no quería pegarte pero Acabo de asesinar a mi loro ¿Me estás diciendo que acabo de asesinar a mi loro? Muy bien ya tenemos agua infinita Muy bien ahí está Bueno ahí está Y ya está Ya casi acabamos Muy bien ahí está Ya quería salir en el cerdo pero No lo dejamos Bueno quedo bien ¿no? Bueno ya no sé si ponerle escaleras Mejor no lo voy a poner Pero bueno parece que ya acabamos ahora sí Ya tiene los vidrios Ya tiene el agua Bueno parece que ya cumplimos con lo del video Y bueno ya les contaré si hago yo algún otro cambio Parece que ya no aparece en el cerdo por aquí Parece que ya no aparece en el cerdo por aquí No abrimos lo que tienen No abrimos lo que tienen La verdad no tiene nada interesante La verdad no tiene nada interesante Pero bueno creo que por aquí voy a ir dejando el video Por aquí Ya no lo pensaré Bueno no creo que si voy a ir dejando el video por aquí Ya no lo pensaré Ya no lo pensaré Ya no lo pensaré Bueno luego vamos a hacer Tentar un árbol aquí Y hacer como una cardina ahí Por eso más adelante Muy bien Nos vamos a su casa Perdón por lo que dije Me equivoqué Nos salimos de Del ocaso Para despedirlo Deja que me pongo en primera persona Primera y tercera Primera y tercera Primera y tercera Que no sabía En tercera persona Perdón Para despedirlo Bueno gente de youtube Esto Ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado Si les hace un comentario De like Porque si les hace un buen Stand Ativele por el link Para hacer un link Ok Para subir un nuevo video Compartir bien Los redes sociales De nuestracera Nos vemos en un Para un nuevo Vídeo Adiós Ah